Bien amigos, ahora que estamos de regreso lo hacemos con una interesante entrevista aquí en Noticiete. Nos acercamos con la Fundación Tigo y un destacado empresario guatemalteco, presidente precisamente de esta Fundación Tigo y del grupo Onix, a quien damos la más cordial bienvenida. Gracias don Mario López por estar esta noche aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes también. Muchas gracias. Y bueno, nos llama poderosamente la atención el tema de la profundidad en el alcance educativo que están ustedes teniendo y la ayuda a nuestra comunidad. Y algunas noticias que seguramente usted nos podrá trasladar, pero quizás para poner en contexto a nuestra audiencia, ¿qué es y qué hace hoy por hoy la Fundación Tigo, don Mario López? Ok, bueno, mire, la Fundación Tigo fue fundada hace aproximadamente 10 años. Estamos por cumplir 10 años. Es el brazo social de nuestra empresa. Originalmente nosotros siempre respaldábamos a la sociedad, pero lo hacíamos de una forma desordenada. Entonces, un día nos reunimos con nuestros socios y nuestros ejecutivos y nos dimos cuenta que deberíamos organizarnos más profundamente en el tema. Así que decidimos organizar una fundación y dedicarnos específicamente a dos áreas. Esas dos áreas eran educación y salud. Lo interesante aquí es que les dije a todos mis colaboradores, miren, nosotros estamos ayudando de una manera desordenada. Tenemos que salir al interior del país. Tenemos que ir a conocer las necesidades sentidas de la población. Tenemos que llegar a los lugares más remotos, de manera que podamos entender qué es lo que se necesita en Guatemala. Así que salimos todos a la calle, fuimos a los lugares más escondidos, más remotos, más pobres del país. Ahí nos dimos cuenta que verdaderamente había dos renglones en nuestro país que eran fundamentalmente críticos. El primero era la educación y el segundo era la salud. Así que dijimos, ok, ya tenemos la guía para seguir adelante. Decidimos empezar por la educación y nos fuimos a visitar todas las pequeñas escuelitas que habían en el interior del país. Ahí nos dimos cuenta que verdaderamente la situación de las escuelas era verdaderamente precaria. Es decir, los niños estaban en unas condiciones verdaderamente infrahumanas, es decir, no tenían escritorios, el techo se les colaba, era dificilísimo. Entonces empezamos a decidir, bueno, hagamos escuelas. De esa manera nos pusimos la tarea de construir y reconstruir escuelas. Hoy puedo decirles con orgullo que durante 10 años hemos construido 365 escuelas. Eso quiere decir que nosotros le hemos entregado a la niñez guatemalteca una escuela cada 10 días durante 10 años. Eso es mucho. Son 3.000 aulas las que hemos entregado. Y esas aulas no son las aulas comunes y corrientes, son aulas bien montadas, con escritorios nuevos, pizarrones y lo más importante, con cocinas, baños, canchas deportivas, biblioteca. Y ahí hay un tema bien interesante. Cuando empezamos a caminar en las aldeas, nos dimos cuenta que el 70% de los asistentes a clases eran niños y solo el 30% eran niñas. Nos llamó la atención y dijimos, ¿y esto por qué? Y empezamos a preguntar y la respuesta fue obvia, porque no había baños. O si no, eran baños para niños y niñas. Ustedes saben que la niña del interior del país es muy amichada, tiene, ¿cómo se llama?, vergüenza. Y ir a un baño donde van todos los demás niños no se sentía cómoda. O bien, si no había baños, pues había que ir a buscar por dónde hacer sus necesidades. Entonces dijimos, ok, en las escuelas que nosotros hagamos, vamos a poner baños de niñas y baños de niños. Y así lo hicimos. Todas nuestras escuelas tienen su batería de baños para niños y su batería de baños para niños. ¿Y cambió el porcentaje de niñas que asistían a la escuela? Esa es la gran historia. Hoy el 50% son niños y el 50% son niñas. No asistían a las niñas por vergüenza. Bueno, pues eso fue una cosa bien simpática y linda de entender. Ahora las niñas están en iguales condiciones que los niños. Hoy que es el Día Internacional de la Mujer, pues las niñas estarán felices de que tengan los mismos derechos y prerrogativos que los niños. Y seguramente pues un gran aporte. Pero estas 365 escuelas en 10 años, ¿en dónde están ubicadas, don Mario? Bueno, mire, nosotros hemos cubierto todo el país en los 22 departamentos. Nosotros hemos cubierto los 22 departamentos en las áreas más remotas y pobres del país. Ahí están ubicadas. Por ahí tal vez van a ver algunas fotos de las escuelas que hemos construido, las aulas. Y es importante, las aulas también son digitales. Entonces, hemos puesto computadoras, los conectamos a Internet y los niños ya pueden empezar a entrar a la modernidad. Sí, estábamos leyendo un rótulo de Nelson Mandela, que la educación es el arma más poderosa del mundo. Exacto. Y supongo que esto lo hemos sabido siempre, pero es difícil. Sabemos que la educación es uno de los requisitos fundamentales de un Estado subsidiario. Tiene que darla el gobierno, pero en este país la realidad es otra. Exacto. Y mire, le voy a poner un ejemplo. Guatemala. Guatemala es un país privilegiado por la naturaleza. Nosotros tenemos muy linda tierra. Tenemos dos océanos. Uno para comercializar con el oriente, otro para comercializar con el occidente. ¿Qué más tenemos? Tenemos bosques, tenemos abundantes ríos, tenemos gente laboriosa, trabajadora. Tenemos prácticamente todo, pero somos un país pobre. ¿Por qué? Simple, no tenemos educación. Es decir, la educación es el motor de desarrollo de cualquier sociedad. Mire, por ejemplo, países como Corea, Taiwán, Singapur, países que tienen poquísimos recursos naturales. Y sin embargo, son potencias. ¿Por qué? Porque son países educados. Entonces, es ahí la respuesta a nuestra lucha. Tenemos que tratar de educar a nuestros niños. Don Mario, precisamente sabemos que como presidente de la Fundación Tigo está por recibir un premio en Nueva York de la Fundación Maestro Kers. ¿De qué se trata? Bueno, mire, es una cosa bien simpática. Resulta que la Fundación Maestro Kers busca, digamos, en América, ellos están dedicados a proteger a los niños huérfanos y a los niños de escasos recursos. Pero también cada año hacen una gala donde premian a cuatro personas que las buscan en toda América. Este año es su séptima gala y escogieron cuatro personas. Una de ellas fui yo por ser presidente de la Fundación Tigo y me causó mucha sorpresa y me invitaron y la gala se iba a desarrollar el 12 de marzo. Pero resulta que con el tema del coronavirus la han suspendido momentáneamente y la pasaron para abril o mayo. Lo interesante es quiénes nos acompañaban en ese galardón. Primero estaba el futbolista inglés Beckham, que él es premiado en esta. Está la artista Jada Smith, que es cantante, es actriz, es la esposa de Will Smith. Y está el chef José Andrés, que es un chef español-americano, que tiene una cadena enorme de restaurantes en Estados Unidos y que siempre ayuda a la gente cuando hay terremotos, cuando hay catástrofes, llega con toda su gente a ayudar, a dar de comer a todos. Y yo, somos cuatro. Entendemos que esto para ustedes es importante. ¿Qué peso le da a usted a un premio como este? Bueno, mire, lo importante de este premio es que verdaderamente nos da a conocer qué es lo que hacemos. Nosotros tal vez hemos cometido el error de no publicitar, entonces la gente no nos conoce. Y este premio nos está sacando a la luz y decir, mire, hay gente que también se está preocupando en Guatemala por el desarrollo de los niños. ¿Y qué otros proyectos tiene? Porque entiendo que como familia también manejan otra fundación, don Mario López. Efectivamente, nos acaban de aprobar la fundación Mario López Estrada. Esa es una fundación que se va a dedicar precisamente a la desnutrición crónica de los niños. Tenemos ya, iniciamos el trabajo en Chantla, Huehuetenango, donde vamos probablemente a ayudar a evitar la desnutrición a los niños de 800 familias. Eso lo vamos a hacer a través de la leche de cabra. Estamos comprando un buen hato de cabras para poder proporcionar esa leche a los niños. Don Mario, ¿ambas fundaciones tienen un rubro planificado de inversión? Sí, mire, por ejemplo, Fundación Tigo ha invertido hasta la fecha alrededor de 200 millones de quesales construyendo escuelas. El aporte que le damos a Yubi, el hospital para niños con cáncer, ahí hemos recolectado alrededor de 150 millones de quesales. Y en la fundación Mario López Estrada, que estamos iniciando ahora para la desnutrición, tenemos un presupuesto inicial de 20 millones de quesales. Don Mario López, muchos de nuestros televidentes guatemaltecos también están ansiosos de cambiar vidas, de aportar, de ayudar. ¿Qué mensaje le deja usted hoy a nuestra teleaudiencia? Bueno, mire, la verdad, nosotros somos muy dados a criticar. Es decir, siempre cuando los problemas del país tratamos de culpar al gobierno de turno, pero verdaderamente no es un problema fácil de resolver. Son problemas estructurales que hay que cambiar y modificar. Tal vez el mensaje sería, dejemos de criticar, arremanguemos nuestras mangas, salgamos todos a la calle, vamos todos a ayudar, respaldemos a los que podamos ayudar y mantengamos la solidaridad con nuestro país. Ese es el mensaje que quisiera dejar. Bueno, por una Guatemala mejor, ¿no? Por una Guatemala mejor. Pues muchísimas gracias, le agradecemos el poder compartir esta noche. Nos llamaba poderosamente la atención, la profundidad que tienen en cuanto al tema educativo, a este premio, pero conocer de cerca que hay realidades diferentes en el interior que no siempre vemos. Así que... Muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad, porque verdaderamente para nosotros es importante que la gente sepa, porque tal vez cometimos el error de no hacerlo más, porque de esa manera tal vez se unen otras personas, otras instituciones a nuestra lucha y podemos hacer más. Seguramente. Pues muchas gracias, don Mario López, presidente de la Fundación Tigo y Grupo Onix. Nos encontramos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bien, concluimos esta interesante entrevista. Nos vamos a ir a la pausa.